¡Cóndar el bárbaro! En 1994 llegó del espacio exterior a nuestro universo un cometa que cruzó violentamente entre la Tierra y la Luna, produciendo una destrucción cósmica. Dos mil años después la Tierra volvió a nacer. Extrañas formas de vida surgieron. Seres maléticos y monstruos diabólicos. Pero un hombre rompió sus cadenas y junto con sus compañeros, Hukla el Bok y la princesa Ariel, subiendo su valor y facultades a su fabulosa espada solar, emprendieron la lucha contra las fuerzas malignas. ¡Cóndar el bárbaro! Hoy presentamos el secreto de la Perla Negra. ¡Cóndar el bárbaro! ¡Cóndar el bárbaro! ¡Cóndar el bárbaro! Y este bosque está repleto de bestias devoradoras de hombres. Los magos no esperan que cabalguemos toda la noche. ¡Estamos a salvo! ¿A salvo? ¡Ayúdenme, por favor! Eso fue una voz humana. ¿No tienen salida, humanos? ¡Nadie puede escuchar sus lamentos! ¡Denme la perla y podré perdonar sus vidas! ¡Nunca, Tritón! ¡Esa perla pertenece a los humanos ahora! Una visita a nuestro oscuro sótano hará cambiar tu mente, Tyro. ¡Llévenselo! ¡Ataquen a los intrusos! ¡Ataquen! ¡Atrás! ¡Atrás, Tritón! ¡Atrás! ¡No tomen la gloria solo para ti, Donald! ¡No tomen la gloria! ¡No tomen la gloria! ¡No tomen la gloria! ¡No tomen los ingresos! ¡No tomen los ingresos! ¡Atrás! ¿Estás listo?